Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te traigo unas recetas de cenas que están estupendas, muy ricas. Las puedes hacer algunas de ellas una noche antes, así es que acompáñame, por favor. Para la primera receta vamos a poner un poquito de aceite en un sartén y vamos a poner ahí a nuestros huevos. En este caso yo voy a usar dos huevos y voy a añadirle también un poquito de frijoles. Los frijoles nada más los tenía así cocinados, cocidos, no tienen nada de extra. Les puedes poner un poquito de sal a los frijoles cuando los cocines, pero en este caso los míos estaban solos. Entonces los voy a añadir ahí en el sartén y le voy a poner un poquito de queso ranchero o queso panela y lo voy a desmenuzar o hacer así como polvito. Le voy a poner sal, pimienta y voy a dejar que se cocine. Le puedes poner también un poquito de salsa. En este caso yo estoy usando chipotle que le da muy buen sabor y te digo una vez que ya esté así como tipo un omelette, lo vamos a cambiar de lado y entonces vamos a esperar a que se cocine del otro lado y mientras tanto vamos a servir como una cama de lechuga en un plato y sobre ella vamos a servir nuestro huevo que ya está listo y ya está esta cena súper súper rápida. Tenemos ahí proteína, carbohidratos, si quieres un poquito de grasas saludables, inclusive le puedes poner un poquito de aguacate y ya está un desayuno o cena. En este caso muy rico. Para la segunda receta vamos a poner a sofreír un poquito de cebolla. En este caso yo estoy usando aproximadamente un cuarto de cebolla. Vamos a poner también una papa pequeña cortada en cuadritos y medio pimiento también cortado en cuadritos. Una vez que ya estén listos los vegetales vamos a poner ahí un poco de lenteja y un poco de chícharo. La lenteja al igual que en la receta anterior está nada más cocida, no tiene nada. Le vamos a poner una lata de elote, se pueden ser elotes que no sean de lata también, pero si los haces de lata entonces nada más cerciórate que los enjuagues muy bien y le vamos a poner también un poco de caldillo de jitomate. Vamos a dejar que sobre estos se empiecen a cocinar nuestros vegetales y lo vamos a condimentar con las especias que nosotros queramos. Yo abajo en la cajita de descripción te anoto cuáles son las que yo estuve usando para esta receta. Posteriormente lo que vamos a hacer también es ponerle un poquito de queso panela en cuadritos y vamos a dejar a que se cocine. Aquí el secreto para saber que ya está listo nuestro platillo es cuando las papas ya se puedan atravesar con un tenedor. Yo lo que hago es guardar este platillo en un topper, el topper lo mando al refri y ya en la noche cuando llego a mi casa que quiero cenar entonces lo que hago es servirme un poquito de este guisado con unas galletas de maíz horneado o unas tortillas o un poco de pan y ya está. Me gusta ponerle ahí un poco de salsa verde porque no le puse picante yo al guisado y vean nada más. Súper delicioso, también te sirve como un almuerzo o parte de un desayuno saludable. Y la última receta que fue mi favorita, vamos para ella a cortar un poco de cebolla, también le vamos a poner un poco de jitomate, entonces yo voy a usar un jitomate entero y lo que vamos a hacer es en un recipiente poner a nuestros huevos, en este caso yo voy a usar cuatro huevos porque me va a servir para dos porciones, este como pastel de huevo que vamos a hacer y lo vamos a mezclar, vamos a mezclar nuestros huevos muy muy bien con un batidor de estos de globo, posteriormente le vamos a poner media taza de harina, en este caso yo estoy usando harina de almendra pero puede ser de avena o harina de trigo. Vamos a poner ahí a nuestros vegetales, el jitomate y la cebolla y le voy a poner un poco de edamames que me van a dar un extra de proteína, estos edamames son congelados pero puedes usar de los edamames de lata o de los edamames digamos que no vienen congelados o si no tienes edamames le puedes poner un poquito de pollo o un poco de atún, lo voy a pasar todo esto a un molde de silicón que se va a ir al horno, se va a ir al horno por 40 minutos a 180 grados centígrados y una vez que ya sale del horno entonces ahora sí chequen ya tenemos a nuestro pastel de huevo alto en proteína que también lo puedes guardar en el refri y entonces ya en la noche cuando llegas a tu casa lo único que haces es servirte una ración de este pastel y queda muy bonito en este molde, este molde que ya les había enseñado que compré en Temu y lo que hago yo es servirme como les digo nada más la mitad porque estas son dos porciones pero depende de las necesidades y objetivos de cada persona. Ahora como no le puse sal yo lo que le pongo aquí es el chucrut o el sauerkraut que hice que es muy salado y que también ya tengo la receta aquí en el canal de YouTube por si la quieren ver, le pongo también un poquito de aguacate que son mis grasas saludables, me sirven mucho para todo el sistema hormonal, me dan mucha saciedad y le dan mucha textura a mis alimentos y entonces ahora sí ya está con un poquito de té, un poquito de leche, agua de sabor, lo que tú quieras te lo puedes acompañar y también te sirve muy bien como desayuno. Entonces pues bueno estas fueron las recetas, espero que te guste mucho el vídeo, que me regales un like, compartas el vídeo y nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida con más recetas.